Bueno chavales, muy buenas a todos. Primero de todo deciros que lo que tenéis de fondo es una partida de... Bueno, una partida privada contra los bots. Voy con el franco, seguramente porque... Me haré el rap to go con el franco que he llevado ahora mismo. Que luego voy a coger el barista y todo el rollo. Pero bueno, vídeo cortito, dos minutitos, más que nada para deciros que voy a estar dos semanas sin internet porque voy a estar ahora... Bueno, me mudo de casa y voy a estar dos semanas sin internet. Así que bueno, imaginaros todos los vídeos que tengo que preparar. Tengo que preparar 14 vídeos y alguno más para tener tiempo cuando me vuelvan a la internet para jugar y todo el rollo. Y bueno, pues tengo que preparar, ya digo, más o menos 15 vídeos. Y 15 mínimo, o sea, 15 vídeos mínimo y tengo dos o tres días para hacerlo. Y bueno, y subirlos y todo el rollo que ya solo subirlos será un día entero. Y nada, solo deciros eso. Si queréis que haga el rap to go del DSR, decídmelo en los comentarios. Y os lo haré encantado. Lo siento mucho porque justamente es domingo y traigo este vídeo contra los bots y que son dos minutos solo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo que hay. Hoy por la noche es la verbena. Se van a tirar petardos. Y yo... 4 o 3 que voy a tirar. Así que... Nada, chavales. Espero que os haya gustado... Bueno, no. Eso no lo puedo decir ahora. Bueno, nada. Pues eso. Que sepáis que si no respondo comentarios en dos semanas, pues es porque no tengo internet. Yo ni en el móvil no tengo internet. Así que tampoco podéis mirar los vídeos si se me suben o no. Así que voy a estar bastante jodido. Así que nada, chavales. Espero que... Os gusten los vídeos que suban durante estas dos semanas. Mañana tenéis una nueva serie de Minecraft con un colega. Vamos a jugar motivador. Y nada, chavales. Like y hasta mañana. Adiós.